Bienvenidos a su noticiero de corte semanal que les brinda las noticias más resaltantes en el ámbito militar nacional de la semana del 21 al 27 de julio. Seguimos avanzando con el desalojo voluntario dentro del territorio protegido del Parque Nacional Yapacana. Para la fecha, la FAN ha logrado la extracción de un total de 7.253 personas mediante una ruta segura hasta Puerto Ayacucho. A estos con nacionales, además de ser censados, se les respetan los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con la finalidad de impedir el acceso de nuevos mineros ilegales o el abastecimiento logístico, se han establecido varios puntos de control en la periferia del Cerro Yapacana. Nuestras urras de combate continúan en ejecución de la operación, cumpliendo con las labores de patrullaje y escudriñamiento de las rutas circundantes y territorios del Parque Nacional. En este sentido, están presentes en la zona las urras de combate Amazonas, Anzuategui, Aragua, Huarico, Mérida, Lara Portuguesa y Yaracuy, quienes han detectado, incautado y destruido materiales y estructuras diversas utilizadas en la minería ilegal, dando un duro golpe a las mafias que operan en la zona. No descansaremos hasta erradicar este flagelo y liberar al territorio de estos grupos que dañan el ecosistema y esclavizan a nuestros pueblos indígenas. Durante labores de patrullaje y escudriñamiento, la FAM, a través de su urra de combate Monagas, logró incautar armas y municiones de guerra, combustible, medios de comunicación, embarcaciones y material logístico en el sector Apostadero, municipio Sotillo, pertenecientes a grupos armados generadores de violencia GAP. La FAM no dará tregua a quienes quieran generar zozobra y acabar con la paz de la población venezolana. En el puesto de atención ciudadana Peracal, mediante labores de investigación y escudriñamiento en unidades de transporte público, la FAM logró la detención de un ciudadano a quien se le incautaron la cantidad de 148.700 dólares americanos falsos. El mismo se trasladaba en una de las unidades provenientes de la República de Colombia, con destino a la ciudad de San Felipe, Estado Yaracuy. En otra actuación, en el mismo puesto, se efectuó la aprehensión de una ciudadana a quien se le incautaron la cantidad de 133 de diles de cocaína ocultos en cinco recipientes de champú. La mencionada ciudadana se trasladaba en una unidad que provenía de la República de Colombia, con destino a la ciudad de Puerto de la Cruz, Estado Anzuategui. La FAM actúa apegada a la legislación venezolana y no dará tregua a la lucha contra el contrabando de narcóticos, ni de material que busque la afectación de la economía. En labores de patrullaje y escudriñamiento en la costa oriental de la península de Paraguaná, en el sector Las Cabañas, parroquia adícora del Estado Falcón, fueron localizados 36 envoltorios de cocaína, presuntamente abandonados. Durante las investigaciones realizadas, se presume que la misma provino de una embarcación que zozobró mientras navegaba entre las costas de Aruba y la península de Paraguaná. Este procedimiento se encuentra a la orden del Ministerio Público. Bricomiles en acción Las brigadas comunitarias militares continúan su ardua pero fructífera labor en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, nos trasladamos hasta el Estado Bolivariano de Apure, en donde nuestros efectivos militares realizan labores de recuperación, desmalezamiento y acondicionamiento en dos edificaciones pertenecientes a las áreas de salud y educación. Específicamente en el Ambulatorio de la Comunidad Vara de María, situado en Guasdualito, y en la Escuela Manuel Briceño Guerrero, situada en la Comuna Periquera de la misma población. La FAM no descansará en su afán de recuperar y dignificar los espacios para la población venezolana y lograr la mayor suma de felicidad posible. Este 24 de julio, la República Bolivariana de Venezuela se vistió de gala para las magnas conmemoraciones de ese día. En acto protocolar celebrado al amanecer, en el Panteón Nacional se rindieron los honores al general en jefe Simón Bolívar, el Libertador, al celebrarse su natalicio número 240, uno de los hombres más visionarios de la historia universal y libertador de naciones. Engalanada, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó la izada de bandera nacional en honor al libertador, tanto en el Panteón Nacional como en todo el sistema defensivo territorial. La Tierra del Sol Amado también se vistió de tricolor para celebrar el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana. Para ello, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, presidió el desfile naval con motivo de ambas conmemoraciones. En este acto, se contó con la participación de las distintas embarcaciones y aeronaves de la Armada Bolivariana, así como la presencia de nuestro buque Escuela Simón Bolívar. En este sentido, y como parte del afianzamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, también desfiló el buque Escuela Perekov de la Armada de la Federación Rusa. La ocasión también fue propicia para la presentación de las nuevas lanchas misilísticas patrulleras Peikap-2, de origen iraní, pertenecientes a la escuadrilla de las Unidades de Reacción Rápida URRA, que cumplirá misiones de interdicción marítima. Integrar es vencer.